¡El convenio no se toca! ¡El convenio no se toca! ¡Escucha! ¡Vamos en lucha! ¡El convenio no se toca! Hoy salimos en manifestación para denunciar que la patronal estatal OIS e Intervención Social, a través de sus socios en Navarra, Cruz Roja, Cáritas, Secretario Gitano, Acción contra el Hambre y Asociación Española contra el Cáncer, ponen en peligro las condiciones laborales de 2.000 trabajadoras en el sector. Después de seis años de intensa lucha y negociación, por fin hemos logrado dignificar las condiciones laborales de este sector y ahora vienen denunciando, esta patronal viene denunciando el convenio de Intervención Social de Navarra, poniendo en peligro las condiciones laborales, alegando que no se les ha invitado a la negociación. Algo totalmente falso, una burrada jurídica, pero que pone en peligro el futuro de este sector y venimos a exigir hoy, alto y claro, que se retire esta denuncia y que el 17 de mayo no se lleve a cabo el juicio. ¡Cáritas, decía! ¡Nos hemos juntado hoy 300 personas para reivindicar el primer comentario que lo he dicho acá en la barra, ¡Opaí! ¡Suscríbete al canal!